Pista rápida para Cybertron 21 Transformers Studio Series SS33 Voyager Class con Subticón Rampage. Una representación más bien y accurate del personaje en comparación con su versión de Gloves de Revenge of the Fallen. Trae como accesorios un stand el cual permite pararlo en modo robot e inclusive puede ser almacenado en su modo alterno. También tenemos dos pequeños cañones los cuales van conectados en sus garras los cuales se ocultan en modo alterno como pistones. Por supuesto trae su escenario con la batalla en la pirámide del desierto. Lastimosamente esta figura carece de articulaciones de codo. Sumado a su diseño le resta bastante posabilidad. Ya para finalizar pasamos a su modo alterno de Bulldozer el cual está bastante detallado. Como ya hemos mencionado los cañones se esconden como pistones. Esta figura forma la pierna izquierda del Studio Series de Basteto. Esto fue Vista rápida para Cybertron 21. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de activar la campanita de las notificaciones. ¡Nos vemos!